Abuelo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En nuestro nuevo trabajo ¿Trabajo? Si yo soy un niño ¿Qué? Si a tu edad yo manejaba a Diablo Rojo Y tenía cuatro mujeres preñas Así que pasa a trabajar Pedadito Su madre ¿Eh? ¿Ustedes son los nuevos? Claro, sí Bueno, a trabajar de una vez, pues A trabajar, a trabajar Cualquier cosa, si necesitas el pico, me avisa ¿Qué dices? No, ¿qué? Que te pongas a trabajar de una vez, hombre Ok ¿Qué estás haciendo? Trabajando, compa ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? Sí, sí, claro Ey, Fulín, púngate un saco en el piso 22 ahí Pero muévete Bueno, yo soy Ernesto Mucho gusto, mucho gusto, Ernesto Vale, dale, trabaja, trabaja que estás ahí como el huevo ¿Qué tú estás haciendo ahí? Ah, estoy cansado ¿Ya has arreglado o lo que se acaba de empezar? Bueno, estoy cansado, pero mismo Dos minutos nada más Sí Mira, la gente que viene allá Oh Di largo, di largo Vaya mami, rantan carne y yo muriéndome de hambre ¿Tú crees que con ese pergón tú te la vas a levantar? Ay Eso no es Hola, ¿cómo estás? Yo se lo conozco ¿Tú no eres Yeye? ¿Quién? ¿Yo? ¿Estás hablando conmigo? No Sí Yo te he visto varias veces A mí no me engañan Hey, dile la verdad hermanito, loco, hay que ser sincero, loco Sí, 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 eso va, tranquilo, eso va ¿Acaso trabajas aquí? Claro Sí, mi papá es arquitecto Wow, arquitecto Y ha hecho muchos edificios, ¿como cuál? Ha hecho edificios en Los Libertadores, el edificio allá en Agro, allá en La Lotería y repelló la ruina de Panamá Viejo Ah, deben de ser nuevos, sí Oiga, ¿y ese quién es? ¿Quién? Yo Dile quién yo soy Un perro Todo rico tiene su manzanillo, ¿tú sabes, no? Oiga, y deberíamos de salir, ¿no crees? Dale, dale, dale Yo te invito un raspado y un agua de pipa ¿Y el quequi? Sí, llevas a tu manzanillo Llámelo Agárramo ahí, manzanillo Hay que sopar, loquillo, loco Dile la verdad a la pesilla, hijo, loco ¿Quiere que te la meto, o qué? Si yo le digo la verdad Y que soy pobre No van a querer salir conmigo Hermano A la Yale no le importa el dinero, loco Lo que le importa es el corazón, loco Ey, desde aquí veo la casa de Varela ¿Ese que está en el baño no es él? Vaya mami, ojalá fuera huérfana para ser tremenda mamá Vaya mami, no me sacas toda la cuna que se me despierta el nene Pero pero tú estás comiendo en pan, Ernesto, di algo bueno Vaya mami, tremendo guachay O sea, parecería que tú no superas nada de mujeres, ¿eh? Bueno, a mí en realidad lo que me gusta son los hombres ¿Qué dijiste? No, 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 que yo tengo hambre, chico Ah, bueno, pues ah Pero como medio venezolano, me estoy dando cuenta de esa arena No, 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 no No, no, no Te coño, hace hambre, ah Tengo que ir a comer, tengo que ir a comer Ay, como quisiera comerte ¿Qué dijiste? No, que ya puedes comer, ya puedes comer Ay, a ti abuelo tan guapo. Ya que eso es para hermanito, ¿por dónde esa guía le dieron que fuera, no loco? ¿Dónde es esa vaina? Una vaina de quemadito, un niño así, yo no veo nada. ¿Esa vaina es caro? Mira, la verdad yo no sé, pero que no pases dos dólares porque estoy más limpio que un piedrero, hermano. Te vas a reír, muestra, tenemos más anillos. Oiga, ¿ya saben quién ordena? Aumenta eso. ¿Qué? Me da una hojaldrez con sal 6 y una chicha de polis 6. Yo quiero una Coditec con tu net. Estaba en el que arreglala. Oye, me tapas ese hoyo bien. ¿Qué dijiste? Que tapas el hoyo bien. ¿No entiendes o qué? Está bien raro, coño. Me estoy orinando, me estoy orinando. ¿Quieres que lo acompañes? ¿Qué te pasa el parecer pato? ¡Ay, ay, ay! Oye, estás mezclando el semen. ¿Qué dijiste? Que mezcle el cemento bien. Sí, 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 lo estoy mezclando bien. El que está raro eres tú. Pobre abuelo, ese capataz lo tiene suave. Oye, abuelo, ya llegó la hora del almuerzo. Amor, ya come de puesto. Déjame tocar lo que te está pasando. Está como bajito de sala. ¡No! O sea, mi abuelo, el abuelo está medio raro. ¡Ey, un temblor! La cuenta, por favor. ¡Ay, Dios mío! Yo nada más he contado la decena del 10. ¡Chuxo! Esto es lo que yo gano en un año. Pero si tú no trabajas. Si trabajara. Y nosotros esperamos afuera, que es que esto tarda mucho. Sí, sí, sí. Oye, hermanito loco. ¿Ahora qué vamos a hacer, loco? Ey, la que siempre hacemos. Lo que hacemos en los locos. Va, va. Uno, dos, tres. ¡Me da, me da! ¡Me muero la vaina! Oiga, pero ¿por qué tardaron tanto? El señor no tenía cambio para 100 dólares. Vámonos. Hombre, estoy cansado de ver a ti viejo para esta vaina. Bueno, una horita de descanso. Ey, ¿qué pasa? Párate de aquí, o me voy yo mejor. Pato putrífico. Bueno, es hora de almorzar. A ver qué tenemos hoy. Espérate, déjame ver. ¿Qué pasó? Ay, ala. ¡Gracias! ¿Qué más que le pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate. ¿Qué? ¡Cuidado ahí abajo! ¡Gracias! 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 Ay, tengo calor. ¿Qué tal si me compras una helada hoja que andás? No había helado, hermanito. Dame una paleta de helado. Ey, ¿ese no es Oriol que está ahí abajo? ¡Ay, con unas amiguitas! ¿Qué estará haciendo? La pasé súper bien en conocer la cita. Sí, pero tengo que contar algo. La verdad es que... ¿Y qué tal si vamos al happy hour del hotel Miramar? Ah, ok, dale. Hermano, mira. Eso para decirle la verdad a los que están a descubrir, hermanito. Ey, a mí me dicen loquillo. Yo sé qué hacer. Tranquilo. Cuidado, dale. Dale. Ey, respétame a mí como así, compa, loco. Como de loco, ey. Tienes que ver con la yaya. Chasis, pero adivina. No tengo nada para empeñar, brother. Eso es para bueno. Empeña la licuadora, una yaya así fea. ¿Tú crees que mi mamá me pegue o qué? Ya, relajamos, vamos para allá. ¿Qué gajo? Hay caminación por acá. Nada, tengo que necesitar a mi abuela. Ah, bueno. ¿Qué es lo que es loco? El huevo es bien, el huevo. ¡Ay, Dios santo! ¿Y qué haces aquí en el gueto? Hermanito, ¿qué es loco? Ya, punto de serio. Ahí tienes que decirle la verdad. ¿Y tú vives aquí? Acuérdate que mi papá es arquitecto y hace edificios. Ah, ok. Entiendo. Oriel, ve para la casa. ¿Eso es contigo? No, lo que pasa es que como yo vengo tantas veces aquí, la gente piensa que su casa es mi casa. ¿Qué hizo Oriel con la birra ahora? ¿Qué birra, manito? ¿Quién tú eres, compa? ¿Qué te conozco, loco? ¡No, hombre! Ah, bueno, ok. Nos vemos ahora. Voy a recoger esta vaina. Ay, ahí mi espalda. Mi espalda. Oh, oh. ¿Le gusta el más ojo? Ay, Alberto, ¿qué pasa contigo? Ay, abuelo. ¿Cuál es la sobadera, hombre? Coño. Ay, ayúdame a recoger este tubón. ¿Qué dijiste? Que recogas esta vaina, hombre. ¿Mueve? Bueno, pues trabaja. Oye, me sacas todo el lodo. ¿Qué dijiste? Que te pongas a sacar ese lodo. Oh, macho, 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 yeah. Ay, bueno, es hora de dormir. Ay, abuelo, ¿quieres tomar una foto conmigo? Está bien, pues, está bien. Oye, aguanta, aguanta. Huelve la abrazadera y la vaina, oye. Ay, abuelo, aquí, aquí entranos. ¿Cuántos novios te he tenido? ¿Para qué tú quieres saber? Ay, abuelo, que usted está bien guapo, oye, para la edad que tiene. ¿Qué te pasa, Ernesto? Tú haces mejor pareja con el capatado. Usted ya está aboyándome a mí, oye. Parece de pato. Oye, ¿qué le pasa a Ernesto? Parece que vino como de patolandia. Ay, que se me cae esto. ¿Para qué me ponen a llevar a Gibson de nuevo? Elante se me cayó uno. ¡Ey, abuelo! ¿Qué pasó? ¿Qué haces por acá arriba? Más o menos, yo creo que mi compañero es gay. ¿Qué tiene eso de malo? A mí no me gusta esa vaina. Además, yo creo que mi capata también es patoputrífico. Abuelo, no debes discriminar a nadie. Es que esto parece como patolandia. ¿Y a ti cómo te vas por aquí? Bueno, por acá en las alturas, más o menos. Nos vemos, nos vemos, que ya sonó la campana. Chao. ¿Estás listo para el Happy Hour hoy en el Hotel Miramar? ¿Tú has ido? Sí, claro. Ven, vamos, vamos. Oiga, pero es por allá. Ah, es por allá. Yo sabía. Yo sabía, yo sabía. Ok, mi amor. Pida lo que quiera. ¿Qué deseas, madame? A mí me das una copa de vino. Y a mí un Wicked La Rosca, por favor. Gracias. Sí, esto lo veo como un poco caro. Tu papá te da mucha plata. No te preocupes, mi amor. A mí me dan Visa, Mastercard y America Express. ¿Cuánto es mesero? Disculpe, joven. ¿Va a pagar el cheque o el tarjeta? Aquí está mi tarjeta de crédito. Por una nueva relación. Creo que me estoy enamorando de ti. Venga acá, señor. Por favor, ven acá. Hermano, dile la verdad, loco. Ey, no puedo decirle la verdad. Si yo le digo la verdad a ella, que yo soy pobre, me va a dejar. Yo estoy enamorado. No sigas esta farsa, hermano, loco. Dile la verdad. Ella te ama. Ella te va a querer como sea. Tienes razón. Ok, le diré la verdad. ¿Y qué tal si vamos a tu casa a ver películas? Eh, es que mis papás están de viaje. Pero... Ok, vamos, que te tengo que decir la verdad. Bueno, después de todo, no me acuerdo que me hayan dado cuerda de protección, así que mejor me bajo nivel por nivel. El caray de nalga. Renuncio. Uno va a tragar más aquí. Si tú eres mariquita, lo que me parece un pájaro. Eh, si tú renuncias, no te pago. Me vale... Levo su madre. Ay, a la perra. Ya, bañaste lo que tiene que hacer. Voy a cuidar los nietos, hombre. Eh, Michelle, ven acá, mami, por favor. ¿Pasó, jefe? Ya, gracias por tu trabajo. Ay, a usted. Ay, me salió a esa esposa. Ah, dale, para mí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es mi esposa? Pues, Michelle, ¿y tú tienes esposa? Ah, si el último ácido que me lo metí, me lo metía en Wilson en el sesenta y pico. ¿O estoy loco? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, abuelo, es que me tenía que disfrazar de hombre para trabajar aquí. Usted sabe que aquí no aceptan mujeres. ¿Y tú cómo que tienes esposa? Estoy estudiando un teatro y me dieron un papel de gay que estoy practicando. Aguanta, 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 aguanta. O sea que yo estuve al lado tembrón toda la distancia y no me había dado cuenta. Ay, abuelo, vaya pa'lante que usted perdió conmigo. Oh, mami. Mami, pero no te vayas. ¡Ey, mami! Acabo de comprar una cara de Viagra, oye. Abuelo, no hay que dejarse llevar por las apariencias. A mí sí me pagaron. ¡Su madre! ¿Por qué me traes aquí? Mira, te voy a decir la verdad. Yo no vivo en ningún Punta Pacífica. Este es mi barrio. Aquí en mi casa. ¡Ay, a la vida, loco!